Continúan las reuniones entre Tránsito Nacional y dueños de mototaxis con el fin de evitar accidentes viales. En esta última semana hemos realizado nueve reuniones y 35 encuentros de conciliación para la elaboración de la normativa de regulación del servicio y operaciones de caponera originales y adaptada. Este proceso nos va a llevar todavía una semana más en donde estamos trabajando con los compañeros de FETRACANIP, la Central de Trabajadores por Cuentas Propias, el Frente Nacional de los Trabajadores y los compañeros de la Brigada Carlos Fonseca Amado. Se han realizado ahorita 86 asambleas más con la participación de 11.275 nuevos propietarios y propietarios de caponeras para exponerles y seguir continuando, que ellos tengan conocimiento de cuáles son los objetivos y las acciones que se desarrollan en el Plan de Circulación Segura para conductoras y conductores de caponeras. Pero también el beneficio que esto contempla para las propietarias y propietarios, las pasajeras y los peatones. En estos 174 seminarios de educación vial que se han realizado, hemos tenido la participación de 20.669 propietarias y propietarias, conductoras y conductores de caponera originales y adaptadas, en donde seguimos nosotros enfatizando los temas de convivencia social y relaciones humanas, normativas de tránsito y seguridad vial, así como la calidad del servicio. El jefe de la Dirección de Protección y Seguridad Pública de la Policía Nacional, Vladimir Cerda, dijo que cumplieron seis meses de realizar inspecciones mecánicas a mototaxis. Ya hemos realizado 24.512 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas. Ahorita vamos a entrar en una segunda etapa, en una segunda fase, ahorita en el mes de junio, en donde vamos a iniciar nuevamente las inspecciones, ya que estas son cada seis meses, entonces entramos en un proceso cíclico en estos momentos para el resto de las caponeras que ya hicieron inspecciones y las que están pendientes por realizar. La Policía Nacional, los compañeros de Intrama, aquí con el compañero Robles, director de operaciones, los compañeros de las alcaldías municipales, continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de las propietarias y propietarios de conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todo el país, con el fin de mejorar la seguridad vial, proteger la vida e integridad física, así como de usuarios de la vida pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.